Bueno, mi nombre es Jorge López, director del Instituto Río Agüero y profesor principal de la Universidad Católica. A nombre del Instituto queremos darles la bienvenida a la charla de hoy titulada El reto de los museos universitarios hoy. Antes de iniciar el conversatorio, dos indicaciones puntuales. Primero que estén a lo largo de todo el conversatorio con el micrófono y la cámara apagadas para evitar interrupciones. Y lo segundo es que la idea es conversar entre todos. Entonces si tienen preguntas, que es esencial para este conversatorio, las hagan a través del chat. Entonces yo voy a estar revisando el chat y voy a pasarle las preguntas a los expositores. Entonces voy a empezar presentando a los expositores. Nos acompaña Luis Repeto. Luis Repeto es jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Río Agüero. Es vicepresidente del ICOM Perú y vicepresidente del ICOM de la Alianza Regional para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Museos. Tenemos a Milagrito Jiménez, que es jefa del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox y doctoranda del Programa de Estudios Andinos de la Universidad Católica. Es también investigadora asociada en el Programa Arqueológico de Escuela de Campo, Valle de Pachacapá. Y finalmente tenemos a Magalia Alegre, que es coordinadora de la Casa O'Kiggins, docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y gestora del Doctorado en Historia. Magalia es especialista en género, historia de la sexualidad e historia de las mujeres. Entonces en el primer bloque, el primer tema va a ser, vamos a empezar con una misma pregunta para todos. Primero va a responder Luis Repeto, que es ¿cuál creen que es el rol de los museos universitarios o espacios culturales en tiempos de pandemia? Entonces Lucho, te cedo la palabra. El Instituto Rivaguero convoca una reunión de este tipo a los museos universitarios. Quiero que el público que está escuchando y viendo esta transmisión conozca que el Instituto Rivaguero alberga el 90% del patrimonio cultural que tiene nuestra universidad. A través de la la Casa, que es un monumento histórico, a través del mobiliario, a través del archivo histórico, a través del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox, a través del Museo de Artes y Tradiciones Populares y de nuestra gran biblioteca. En ese marco, nosotros ya hemos participado hace tres años en el primer encuentro de museos universitarios. Asimismo, estamos en el mes de mayo. Mayo es el mes de los museos. El 18 de mayo es el día internacional, el próximo lunes. Y el tema que ha dado la UNESCO es museos para la igualdad, diversidad e inclusión. El ICOM es el organismo internacional que agrupa a trabajadores de museos e instituciones en 130 países. El Perú está inscrito desde el año 1987. En ese marco, estamos en una fecha muy especial, no solamente para el Perú, sino para la humanidad en general, con esta pandemia de la cual somos víctimas y portadores. Y los museos debemos estar preparados para enfrentar este tema. Y realmente no hemos estado preparados. No hemos estado preparados porque no pensamos que alguna vez nos íbamos a ver con el público reducido. En primer lugar, tenemos que asumir que este es un tema nacional, es un tema internacional y que tenemos que acogernos a las normas que disponga el gobierno, a las normas que disponga la universidad y las que nosotros, que somos espacios culturales, tenemos que asumir. Entonces, lo más importante en este momento es tener un protocolo de bioseguridad que pueda permitir cómo va a ser el acceso, cuándo va a ser el acceso, cómo va a ser el acceso. Creo que el único protocolo que conozco en este momento en el Perú es el protocolo del Museo de Sitio de Pachacama y está dedicado fundamentalmente a los trabajadores de seguridad, de mantenimiento. Pero esta pandemia también, dentro del mundo universitario, somos el lado más débil en el sentido, recordemos que hace un año aproximadamente tuvimos esa enorme desgracia en Río de Janeiro en un museo universitario que dependía de la Universidad de Río, la Universidad Nacional de Río de Janeiro. Perdimos, perdimos un enorme, enorme legado, no solamente para Brasil, sino para la humanidad. Y no queremos que esa historia se vuelva a repetir. Ya desde la UNESCO, desde el ICOM, existe un comité internacional de museos universitarios. Y de ahí se hizo un documento que fue transmitido a todos los museos universitarios del mundo. Nosotros, por lo menos nosotros desde el Instituto Río Agüero, lo hicimos llegar a nuestras autoridades, a los rectores y a los vicerectores, para que se tomaran medidas. Porque si bien es cierto, el tema de la seguridad es muy importante y el protocolo ocupa un enorme espacio, el tema de la seguridad del personal, de las instalaciones, y luego viene el tema del mantenimiento. Y dentro del tema del mantenimiento, que es en el que nos encontramos en este momento, ya recién, después de 50, 60 días, estamos accediendo en distintos museos de manera intermitente a nuestras instalaciones, porque el tema de la conservación fue desatendido. O sea, nos vimos de un momento a otro que no podíamos ingresar. El presidente de la República nos dio esta noticia el domingo en la noche, y el lunes ya no podíamos acercarnos. Imagínense la cantidad de patrimonio que nosotros albergamos, la fragilidad de él, la responsabilidad, porque hay responsabilidad civil y laboral en relación a la conservación, de todo ese inmenso legado del cual nosotros somos responsables. En ese sentido, los museos universitarios tienen una importante misión vinculada íntimamente al tema de la investigación y la conservación. Y en este momento no estamos atendiendo ninguno de esos dos aspectos tan relevantes. Creo que dentro de los museos universitarios necesitamos poner en práctica los que tenemos, el plan estratégico. Es el momento de actuar inmediatamente. Poner también en uso el plan de comunicaciones, que es tan importante hoy, porque si bien es cierto ya habíamos ingresado al mundo digital, pero de manera tímida, incluso en nuestra propia universidad, la Universidad Católica, cuando ustedes entran a la página web, tenemos un repositorio, un clic, ustedes hacen un clic en el repositorio y van a encontrar las imágenes del patrimonio documental, bibliográfico, arqueológico, histórico, artístico, de gran parte de nuestras colecciones, por supuesto que no hay, es una milésima parte lo que está en fotografía en relación a la cantidad de patrimonio que nosotros albergamos. Entonces, ya habíamos ingresado al mundo digital, pero ahora creo que de manera exacerbada nos vemos obligados a compartir, a poner en práctica el plan de comunicaciones, el plan de marketing que también es muy importante. Esos son algunos aspectos. También este tiempo, este tiempo de confinamiento nos permite una reflexión, nos permite una introspección, nos permite retornar a nuestro centro de labores de manera intermitente y trabajar hacia adentro. Nunca tenemos tiempo para el registro, nunca tenemos tiempo para la catalogación. ¿Cuál es nuestra relación directa entre nuestras colecciones universitarias y el Registro Nacional de Bienes del Ministerio de Cultura? Nos hemos inscrito, venció la fecha en diciembre de 2019 para poder tener la inscripción gratuita, nos hemos acogido, estamos participando, tenemos las fotografías, tenemos el personal, porque es otro tema terrible. Todas las universidades, tanto las nacionales como las universidades privadas, están en un momento de estrangulamiento laboral, en el sentido que tenemos que asumir nuevas responsabilidades, mucha inversión, muchas restricciones económicas y siempre, la parte más débil, es la parte de la investigación y la parte de la conservación. Nosotros, particularmente, en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, hemos cumplido 40 años. Y yo les voy a mostrar algunas imágenes de nuestro museo, podemos comenzar, hemos cumplido 40 años y nuestro museo se caracteriza principalmente porque los 10.000 objetos que atesoramos, porque para nosotros son tesoros, han sido casi en un 97% donaciones. Y nos hemos preocupado en estos 40 años, no solamente de los objetos de manera individual o del trabajo de los artesanos directamente, sino de proteger las colecciones. Hemos coleccionado colecciones, como lo dijo el doctor Pablo Macera, y en este museo están las colecciones más emblemáticas. Está la colección que da origen al museo, que es la de la doctora Milder Merino de Sela, y luego están las colecciones de Arturo Jiménez Borja, las colecciones de Dori Gibson, de Mariano Benítez, de Guillermo Huerta Chamorro, de Gertrude Solari, de Alfonso Respaldiza, y de muchos otros coleccionistas que confían en la universidad, en el Instituto Ribagüero, y nos han hecho llegar sus colecciones. Hemos comenzado nuestras actividades de los 40 años en el mes de octubre. Teníamos, tanto en el Instituto Ribagüero, que es nuestra sede principal, como en la Casa O'Hins, la exposición conmemorativa de los 40 años. Tenemos pendiente todavía la publicación. El siguiente, por favor, para que puedan ver parte de nuestras instalaciones. Estamos en un local histórico, tenemos siete salas de exhibición, tenemos iluminación y un conjunto de vitrinas que nos dan un ambiente museográfico contemporáneo, pero todavía tenemos limitaciones, tenemos sensores, pero todavía nos faltan controles de temperatura, y después de 40 años hemos logrado tener ya toda la infraestructura necesaria para los depósitos que van a albergar estos 10.000 objetos. Nos vamos a mudar al Quirón Huancabelica. Los depósitos ya están totalmente climatizados, habilitados, instalados, y ahora nos falta la mano de obra, que son los conservadores, para iniciar el traslado. Siguiente, por favor. Esta es parte de nuestras colecciones en la Casa O'Hins. Una parte está dedicada a una colección de trajes de la señora Dora Saler, de trajes de marinera, que son las últimas donaciones que hemos recibido, y también una colección muy importante de alrededor de 440 máscaras africanas. Todos son objetos rituales. Hemos sido de lo local a lo global en estos 40 años, y actualmente estábamos exhibiendo esta colección africana, esta colección de trajes, y en el segundo piso, que todavía no lo habíamos abierto al público, teníamos o tenemos todavía una colección de arte tradicional internacional, lo que hemos logrado coleccionar en 40 años. Siguiente, por favor. En estos 40 años hemos participado no solamente a nivel metropolitano, sino también hemos realizado exposiciones en el interior del país, hemos realizado exposiciones en el extranjero también, tenemos nuestras colecciones en el aeropuerto internacional Jorge Chávez desde hace alrededor de 5 años, hemos tenido talleres con los artesanos, tenemos una importante relación y un directorio muy importante, hemos logrado en estos 40 años tener 3 generaciones de artesanos, familias importantes como la familia Mendíbil de Cusco, tenemos la colección de Islario y Georgina Mendíbil en nuestro museo, tenemos la colección de Florentino Jiménez, que su viuda, la señora Amalia Quispe, nos entregó 43 retablos del maestro Florentino Jiménez, tenemos la colección de Elvira Luz, aquella más emblemática, y también hemos realizado exposiciones itinerantes, que hemos llevado al interior del país y también en nuestra ciudad. Han sido 40 años ininterrumpidos de trabajo fructífero, nos hemos interrelacionado también con otros museos, tanto peruanos como de la región. Somos 33 museos universitarios, y creo que la iniciativa del Instituto Rivaguero debe acogerse para poder integrarnos, conocer nuestros problemas, conocer nuestros desafíos, y a partir de esta pandemia que nos ha unido, porque esto nos ha permitido reencontrarnos y ver la fragilidad del tiempo, la fragilidad de nuestras colecciones, y cómo debemos atender algo que es absolutamente irreversible. Cómo vamos a generar los nuevos públicos, cómo van a ser las políticas de acercamiento, qué medidas vamos a tomar. No olvidemos que nosotros estamos en el Centro Histórico, en que también formamos parte de una red de museos del Centro Histórico, y todo este sistema tiene que reactivarse. Primero, seguramente, vamos a ingresar al mundo digital, y seguramente en la otra rueda de preguntas vamos a poder mencionar qué es lo que estamos preparando. Siguiente, por favor. Esto es parte de lo que hemos realizado en estos 40 años, son las plataformas que tenemos para comunicarnos a través de la página web de la universidad, a través de los servicios que ofrece el museo, de asesoría, de acompañamiento, de exposiciones, de talleres, información bibliográfica que también hemos logrado acumular. Tenemos una biblioteca especializada dentro del museo, aparte de la biblioteca del instituto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí van a tener una pequeña visión de las distintas salas que tiene nuestro museo. La única sala que lleva nombre es la de Rosa Larco y la de Juan Luis Vilimisa. Son salas conmemorativas a personajes que iniciaron con nosotros esta aventura hace 40 años. Creo que en estos 40 años hemos logrado algunos de nuestros objetivos, pero como museo universitario todavía nos falta mucho. Y además, como ustedes comprenderán, tendré que entregar la posta inmediatamente a la brevedad para continuar con este trabajo de poner al servicio del país y del mundo el arte tradicional de nuestro país. También la etnografía ha variado muchísimo. Desde los primeros años, en los años 80, o en los finales de los 70, con el premio Joaquín López Santay, que fue un hito en la historia del museo, que fue la razón de la creación del museo, hasta el siglo XXI, hemos recorrido un largo camino. Y estamos dispuestos a seguir, a seguir, a unirnos y a multiplicarnos. Gracias. Excelente, Lucho. Muchísimas gracias. Yo ya estoy anotando las preguntas que están entrando por el chat. Va a haber una sección de preguntas. Ahora le doy la palabra a Milagritos Jiménez. Sí, perfecto. Sí, a ver, un ratito que van a activar el audio. Ahora sí. Perfecto. Bueno, nada, muy buenas noches. Ciertamente, Lucho ha hecho una introducción muy importante con respecto a la situación en la cual estamos hoy en día. Solo quisiera acotar en ese sentido que hemos tenido, y como todos, tanto como trabajadores de museos, como los visitantes, los usuarios, y cada peruano, hemos estado en shock en un primer momento. Unos 15 días que pensamos que iban a ir pronto, queríamos ir a trabajar, pero es cierto, nos tomó un medio de sorpresa, y digo medio, porque como bien lo ha dicho Lucho, hemos estado trabajando con el repositorio institucional, con materiales que hemos ido implementando poco a poco, pero de hecho no es suficiente. Tenemos una página institucional en la cual también colocamos todos nuestros trabajos, todo lo que estamos haciendo, hay también cursos que implementamos. Pero yo creo que la reflexión principal que ha traído hoy este confinamiento y esta emergencia sanitaria es pensar desde adentro del museo. Por eso creo yo que justamente en esta etapa es tan importante para retomar el tema, los temas de conservación, porque al final la tarea de todo museo y el Museo del Mar es la conservación de la memoria y la permanencia. Creo que eso es en el fondo lo que viene en adelante. Entonces vamos a conocer un poquito del museo, para los que no lo conocen, sino en adelante, ese es el reto también, llevar esta memoria que obtiene el museo sobre la memoria de Lima y llevarlo a todos. Como museo universitario, el Museo Josefina Ramos de Cox es fundado en el año 1971 y como tal fue constituido y su colección principal son las colecciones de investigación. Pero son dos grupos. Nuestros fondos museográficos que están constituidos por diferentes tipos de materiales arqueológicos, materiales cerámicos, de metalíticos, en fin, que van de 7000 años hasta el siglo XIX. Y que son parte de la investigación del Seminario de Arqueología del Instituto Ribagüero, investigación también del museo y otra gran parte está constituida por donaciones. El fondo documental está básicamente formado por los documentos, registros fotográficos, en cuadernos de campo, registros gráficos, informes, publicaciones, en primera instancia todos ellos del Seminario de Arqueología y que se han compilado a lo largo de muchos años que va desde el año 1958 cuando es creado el seminario por Josefina Ramos de Cox y justamente es el año que se descubre el sitio arqueológico Tablada de Lurín y de allí en adelante el seminario ha tenido una vida hasta el 2006 y navegando por diferentes espacios del Perú, ¿no? Especialmente a lo largo de la costa desde Piura con zonas de Sechura hasta ahí Caguayurí y en la selva con el lago Sandoval. Como ven, el marco es muy amplio y además eso dio origen en los años 70 Josefina fue una visionaria fue pensando en que toda esta información no debía quedarse simplemente en archivos y tampoco en el ámbito académico tenía que ir más allá. Entonces piensa el museo como un espacio de laboratorio un espacio en el cual es el punto donde los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar investigaciones de mostrar incluso preguntas de cuestionar. Entonces se inicia en el año 1971 con una primera exposición y lamentablemente en los años ah, y en esta exposición claro presentaba la colección principal que habla sobre Lima que es Tablada de Lurín y el material que viene de la zona de Pando que forma parte del conjunto arqueológico de Maranga. A su muerte en el año 74 el instituto vio a bien darle el nombre al museo el nombre Josefina Ramos de Cox en memoria a su trabajo en memoria al legado que dejó y el legado principal es la tarea la tarea que tenemos hoy de difundir pero no solo por difundir. En el año 95 en la casa O'Higgins porque se inaugura en la casa O'Higgins el museo lo tuvimos como sede hasta el año 2006 pues bien a veces pasa que hay que mudarse y tuvimos en el año 2011 desde 2010 un reto más o un desafío que fuimos del Girón a Plaza Francia cuando llegamos a Plaza Francia teníamos un primer desafío por decirlo así reconocer el espacio en el cual estábamos y eso dio pie a una primera exposición itinerante que se denominó Aulas Históricas de la PUC en el Centro Histórico de Lima Con esta exposición como museo como gente que trabaja en Josefina de haber estado tanto tiempo en Girón de la Unión teníamos que reconocer el espacio para también saber a qué público nos estábamos enfrentando a quienes teníamos que conquistar en esta plaza y bien a lo largo de los años nos hemos ido cimentando allí y también hemos generado diferentes hemos creado diferentes proyectos museográficos pero también retos que queremos llegar al público con ciertas tareas que hacemos entonces yo sé que tenemos poco tiempo he querido dar una visión amplia y larga y corta y breve de lo que es el museo hoy el museo de arteología Josefina Ramos de Cox con una colección que habla de la ciudad sé que en el siguiente momento vamos a hablar sobre cómo vamos resolviéndolo y sobre eso lo vamos a hablar en la siguiente parte y hasta aquí dejo la vista a la plaza que es parte de este desafío y que vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante muchas gracias muchas gracias este mileritos entonces le doy la palabra ahora a Magali Ale muchas gracias a todos por esta invitación y sobre todo a los que nos acompañan en en el chat a ver ok si logramos poner la presentación en pantalla estupendísimo en el caso de la Ocasa O'Higgins de la cual Lucho es también director nos hemos es cierto que como a todos nos ha cogido un poco de sorpresa yo tengo este momento de recuerdo del último día útil antes de que se declarara la cuarentena y lo repito una y otra vez en mi mente como diciendo hubiese sacado mi disco duro ¿no? lo hemos comentado incluso incluso con Lucho y hay una sensación inicial como también como también lo comentaba Milagritos de de estupor de sorpresa en la cual empezamos a construir qué es lo que queremos trabajar y cuáles son las urgencias desde los museos universitarios para trabajar en el presente en medio de la pandemia y luego para trabajar hacia futuro coincido con nuestros presentadores en este énfasis en trabajar hacia adentro y en hacer todo aquello que a veces el tiempo en términos de planeamiento y sobre todo las urgencias el día a día y en la acción del museo no nos permite atender con tanta dedicación como lo es el planeamiento estratégico en el caso de nosotros en la Casa O'Higgins como son los trabajos de conservación como son los trabajos de inventario o de registro dentro de dentro de los registros nacionales y también creo que hay una dimensión muy fuerte de trabajo hacia afuera y de trabajo hacia la comunidad que es la que a la que nos debemos ciertamente y en este sentido la apuesta por la virtualización constituye un punto de partida y una urgencia en la acción les quería compartir también algunas imágenes de nuestra casa para recordarles a muchos de ustedes y aquellos que no la conozcan para tener una pequeña aproximación visual a la casa se encuentra ubicada en el Girón de la Unión 554 y la casa O'Higgins que se caracteriza por tener sus puertas abiertas a un público muy diverso y sobre todo a tener una afluencia de público muy intensa dentro de la actividad de los museos del centro histórico nuestra nuestra exhibición está dividida en dos secciones por un lado tenemos una galería histórica que lo que intenta es recuperar en el tiempo ese momento de vida como casa de Bernardo O'Higgins y en ese sentido se ha hecho una recreación de lo que era el mobiliario de la casa en tiempos de Bernardo O'Higgins incluso con un retrato del momento de su muerte ya que fallece también en este espacio y esa es una de las principales razones de ser de nuestra casa que es la promoción si se quiere de la memoria de Bernardo O'Higgins como libertador de Chile y también como como agente de la independencia en el Perú esta esta muestra dedicada a Bernardo O'Higgins se diseñó junto con la embajada y el gobierno de Chile quienes contribuyen a restaurar y poner en valor a la casa y con los cuales se construyó también este espacio histórico pero además tiene un importante espacio de exhibición la casa O'Higgins que es visitado con enorme afluencia en lo presencial y eso nos lleva también a este compromiso de el trabajo y la dedicación a nuestro público creo que a futuro las apuestas son reencontrarnos en este caso en un espacio digital con aquellos que eran parte de nuestros visitantes en lo presencial y eso en el caso del Perú y en el caso de los museos universitarios en el Perú supone también tener una comprensión acerca de lo que es la brecha digital en el país y si bien es cierto que debemos tener una participación cada vez más intensa hacia los recorridos virtuales y hacia las experiencias sobre todo las experiencias de museos en lo virtual también es creo que necesario ver otras formas de comunicación que pasan por ejemplo por la radio o que pasan por la televisión que pasan por la conexión con los planes de estudio y a través de esto tenemos formas de vincularnos que también nos permitan reinventarnos y reconectarnos con el público les estaba mostrando sí les estaba mostrando algunas imágenes de nuestra colección de la exhibición que tenemos al momento del cierre y esta es una parte de la colección Doras y Alerro de Zapata en donde están las últimas donaciones que recibe el museo de artes y de tradiciones populares esta es parte de la colección africana que es una de nuestras últimas donaciones y rescatar algunos eventos centrales dentro del calendario de exhibiciones que ahora también nos reclaman una construcción de experiencias en lo digital y en lo virtual uno de los trabajos que hemos estado realizando y como ya lo había mencionado hace un momento parte del trabajo de la Casa O'Higgins se desarrolla muy de la mano y de una manera muy estrecha con la embajada de Chile y con el gobierno chileno es la razón de ser de la restauración de la casa y en ese sentido les debemos siempre nuestro agradecimiento y en este cronograma de actividades son esta programación de actividades que teníamos en lo presencial y que ahora llevaremos hacia el plano de lo virtual tenemos también una serie de actividades planteadas y diseñadas con la embajada para construir nuestros recorridos tanto en la galería histórica Bernardo Higgins como en las exhibiciones construir unas exhibiciones y construir una presencia en lo digital dejo aquí mi presentación para ahora para continuar con la programación muchas gracias Magali entonces pasamos a un segundo bloque un segundo eje más puntual pero no menos importante empezamos es una misma pregunta reflexión para todos empezamos contigo Lucho y es ¿qué futuro crees que le espera a instituciones como los museos o los espacios culturales en contexto de distanciamiento social es decir ¿qué futuro inmediato le ves a los museos y espacios culturales universitarios? bueno yo creo que es un momento de transmisión transmisión de tecnologías transmisión de comunicaciones no estábamos preparados pero es el momento hay que generar nuevas formas de acercamiento en tanto se va estabilizando esta situación el caso en los museos tiene una es necesario tener un protocolo y los sitios arqueológicos o los parques nacionales o los sitios históricos tendrán otro tratamiento porque hay que mantener lo más importante la distancia social y también el tema del acondicionamiento de los servicios públicos el tema de los baños el tema del ingreso el tema de los grupos en tanto el museo debe estar ofreciendo lo que estamos haciendo en este momento tratar de ingresar a los hogares ingresar a la escuela coordinar con el ministerio de educación porque en este momento que la educación está tan afectada el sistema educativo en general a nivel nacional el 2020 se va a recordar como un año poco prácticamente porque hemos tenido que ingresar de manera abrupta a la educación virtual y creo y creo que en ese sentido los museos si pueden prestar una ayuda importante una ayuda importante para compartir con el maestro compartir con la UGEL compartir con el ministerio de educación llevar el museo a la escuela no me refiero a trasladar objetos sino imágenes videos performance exposiciones itinerantes coordinar con el profesor por supuesto en algunos casos por ejemplo hay visitas como en el caso de Pachacama que ustedes pueden entrar a la página a la página del museo y van a encontrar que tienen durante el mes de mayo una programación sostenida e incluso tienen visitas al sitio en bicicleta y creo que se puede activar todo ese sistema los mediadores también van a cumplir una función importante porque es un sector laboral que tiene que interactuar con el público si no no tiene su razón de ser pero he estado observando que muchos museos del mundo han incorporado historias en miniatura por ejemplo como en el caso de Colombia en el Museo de Arte Colonial de Santa Clara tienen pequeñas historias de objetos de tres minutos o también por ejemplo se le puede entregar la imagen la imagen de un objeto a un actor o alguien especializado en títeres o marionetas y trabajar con ese objeto no me refiero físicamente sino la imagen del objeto para contar la historia del objeto hay muchas muchas formas hay muchas plataformas es el momento de poner en práctica el reytero del plan estratégico que vamos a usar vamos a usar el Facebook vamos a usar el Instagram el Twitter la realidad aumentada las visitas en 360 grados cómo vamos a ofrecer nuestros paquetes cómo vamos a realizar nuestros juegos cómo vamos a trabajar el tema de los talleres por ejemplo el Museo Nacional de la Cultura Peruana ya está poniendo en práctica talleres virtuales con los artesanos con una capacidad reducida por supuesto para tener la supervisión de vida y que las clases puedan tener un sentido entonces se presentan muchas posibilidades creo que también tenemos que diseñar a partir de este momento tenemos que diseñar la experiencia tenemos que diseñar cómo vamos a llevar a cabo la experiencia de visita al museo sabemos que tenemos un antes que no volverá y un después cuál va a ser la interacción del público cómo van a trabajar los mediadores en los lugares abiertos hay museos grandes museos o los museos nacionales en el caso nuestro pero también hay pequeños museos que cumplen una importante misión los museos no visibilizados los museos no museos aquellos que no están registrados en el Ministerio de Cultura porque no cumplen con los requisitos pero sí tienen una importante misión en su comunidad en su espacio los museos escolares por ejemplo qué va a pasar con el Museo Raimondi que es uno de los más importantes museos escolares que tiene nuestro país pero también hay en Cajamarca en Jaén y en otros lugares aquí en Pueblo Libre también el Colegio Chino que está en San Miguel tiene también un museo escolar entonces creo que vienen tiempos de poner al máximo nuestra creatividad nuestra inmensa capacidad de recrearnos de reinventarnos el uso de la televisión pública también es muy importante el tema de la radio porque llega no todo el mundo tiene internet pero creo que la caja la televisión sigue cumpliendo una importante misión porque jamás un aparato de televisión está solo siempre el aparato de televisión convoca un grupo y las redes sociales que ahora están en el esplendor de su capacidad tanto que en cualquier momento nos podemos quedar sin señal porque están súper saturadas y no estábamos preparados entonces aparte los museos universitarios tenemos que unirnos tenemos que conocernos tenemos que hacer un mea culpa la realidad de los museos privados los museos universitarios privados no están muy lejos de la realidad de los museos nacionales mi propia historia y seguramente dentro del público que nos está escuchando habrán habrán gentes que estarán con la conciencia sucia por el doble discurso porque no ponen de su lado la conservación del patrimonio que no solamente es un patrimonio universitario es un patrimonio de todos para todos y nosotros como casa de las humanidades tenemos la inmensa responsabilidad de salvaguardarlo para las generaciones futuras y entendamos que en los museos no solamente está el espacio físico con su colección porque también nosotros desde la universidad católica coordinamos el proyecto de museos y comunidad de ULAC y hemos trabajado durante cuatro años con los museos en Ferreñafe en Túcume en Chanchán y en la campiña de Moche y esta experiencia toda la experiencia que nosotros hemos acumulado en 40 años la hemos compartido con estas cuatro comunidades a través del proyecto Museos y Comunidad los invito a ingresar a la página de ULAC y van a ver cómo la comunidad reacciona frente al fenómeno del niño y cómo tiene que reaccionar frente a este nuevo fenómeno a este nuevo cataclismo que nos ha tocado vivir a las nuevas generaciones para nosotros será parte de nuestro recuerdo parte de nuestra historia personal pero creo que los jóvenes y los niños tienen un desafío muy grande para enfrentar la sociedad en los próximos tiempos estoy listo para recibir las inquietudes y las preguntas y las conciencias de los que me están escuchando que saben lo que me cuesta luchar cada día del año para conservar nuestro patrimonio patrimonio que es de todos no nos pongamos en el plan de la patronal todos somos peruanos y todos tenemos la obligación de salvaguardar nuestro patrimonio gracias gracias Lucho este miragritos no sé si tú nos puedes contar cómo ves este futuro inmediato de los museos universitarios de los museos en el Perú si hay mucho de cierto lo que Lucho ha mencionado y yo creo que realmente tenemos un trabajo interno muy fuerte creo que en este momento de confinamiento en este momento de alejarnos es para alejarnos y seguir reflexionando independientemente del uso o hacer uso de la virtualización de esmerarnos en llegar y tomar por asalto las redes sociales y llegar a cada persona yo creo que los museos universitarios tienen una gran responsabilidad de trabajar internamente de revalorar lo que es el trabajo de la catalogación que es lo que va a permitir finalmente es darle todas las herramientas posibles para poder crear contenidos nuevos contenidos esta renovación va por ese lado ¿no? y y trabajar de manera fuerte con respecto a dos cosas que debemos tener en cuenta y no olvidarnos que nuestro trabajo está alineado con conservar la memoria y transmitir esta memoria estas historias de nuestras comunidades que están tan dispersas en un Perú diverso culturalmente y diverso también con una gran diversidad entonces lo que hacemos es tratar de conservarla para ir creando una conciencia de permanencia ¿no? y de pertenencia así que ese es el gran reto que tenemos ¿no? y tenemos que preguntarnos pues ¿cómo lo hacemos? pues justamente utilizando la herramienta que tenemos a la mano y que es justamente trabajar con nuestras colecciones trabajar con ellas para que nos permitan justamente elaborar como decía esos nuevos contenidos fomentar la investigación y trabajar de manera no solamente al interior del museo sino justamente también como decía Lucho trabajar y apoyar en este momento en todo el sistema educativo que hoy se encuentra no en su 100% se hace un gran esfuerzo de trabajar ciertas horas por las tardes con niños de primaria con secundaria entonces los museos como tal tenemos la facultad y también el deber de trabajar para apoyar para apoyar y dar y brindar contenidos que en su momento ellos tenían justamente en sus programas las salidas hacia los museos y salen a los museos para ir complementando la información que se da en sus cursos de historia del Perú pues bien nosotros ahora nos toca llegar a los hogares pero antes que a los hogares llegar incluso a los colegios trabajar en una interrelación constante para poder darles justamente los datos que necesiten y los puedan utilizar en sus clases virtuales esto es de un futuro mediato hoy no sabemos después yo no quiero tener una mirada tan negativa de un mundo tan malo que no es la palabra en sí las cosas están cambiando ya cambiar de mentalidad de manera tan abrupta como lo estamos llevando es pesado es complejo porque incluso nosotros como trabajadores de museos tenemos que pasar por esa misma transformación entonces ciertamente como dice Lucho viene en juego la experiencia y la creatividad podemos utilizar y tener grandes tecnologías que no es nuestra realidad pero y es allí donde tenemos que justamente saber qué utilizar cómo utilizar sin perder esa brújula que finalmente es de comunicar y el de transmitir esta memoria pero al mismo tiempo trabajar con el público con la comunidad tenemos que también entablar una relación recíproca con la población porque finalmente cada individuo va también a transmitir esta memoria ¿no? si nosotros hacemos nuestro trabajo de manera consciente también yo creo que podemos llegar a cada individuo y ser y que ellos cada uno de ellos también sean esos agentes que transmitan esa memoria y podamos tener un país unido porque finalmente tenemos que salir de esta situación unidos y la cultura la educación es ese eslabón importante que nos va a permitir justamente a salir de este momento y nada yo creo que es de trabajar de manera interna en cada museo pues tenemos este reto tenemos tenemos el tiempo hoy para trabajar y no hay excusa así que yo creo que todos los museos tanto universitarios como los que no tienen mucho trabajo por hacer gracias gracias Miguelitos Magali tú eres así también optimista con respecto al futuro mediato de los museos y espacios culturales sí creo que no se puede no se puede ser de otra manera sino optimista hace unos días entrevistaba Lucho a la ministra de cultura y ella hablaba de la enorme capacidad de resiliencia de los peruanos y de las peruanas en general yo creo que esa resiliencia es la que tenemos que aplicar también todos los trabajadores y trabajadoras de museos sobre todo los museos universitarios esta función de creación de conocimiento que tienen las universidades se tiene que expresar también en creación de conocimiento y en divulgación de conocimiento o transmisión de conocimiento a partir de esta generación de contenidos en los museos lo hacemos en lo presencial pero ahora toca utilizar esta capacidad de reinvención esta resiliencia para generarlo en en lo virtual no no únicamente en lo digital sino en lo virtual entendido como no presencial es cierto es y yo creo que es parte del análisis de la estrategia de comunicación de la estrategia de crear estas experiencias que cada museo tiene que evaluar que hay una brecha digital innegable en este en este país y en muchos otros y que toda forma de todo planeamiento de comunicación o todo planeamiento de virtualización tiene que afrontar esta estrategia y establecer algunos segmentos privilegiados a los cuales se quiera dirigir como pueden ser los colegios como hemos comentado ya hace un momento o la articulación con los planes educativos como puede ser recurrir a esta caja mágica que a pesar del internet y a pesar de las redes sigue teniendo un poder de convocatoria y sobre todo sigue teniendo una presencia muy importante en el país y quizás tampoco olvidarnos de la radio porque la radio tiene una presencia en nuestro país muy importante y a través y se puede escuchar radio desde el celular se puede escuchar radio sin electricidad como se puede virtualizar en lo digital un programa radial también ¿no? Entonces eso toca ser optimistas toca sobre todo reinventarnos en las maneras más creativas tanto a nivel de medios para acercarnos nuevamente a nuestro público de museos sin y para generar nuevas audiencias y también para hacer uso y echar mano de los contenidos que tenemos dentro de nuestros museos y cómo optimizarlos cómo adaptarlos a estas nuevas necesidades que nos plantea una pandemia de estas características ¿no? Gracias Madre Entonces vamos a pasar al siguiente bloque que es lo esencial de un conversatorio que es las preguntas que nos han llegado a través del chat son varias preguntas he tratado de más o menos juntarlas que son similares y resumir para que tengamos tiempo a responder la mayor cantidad posible voy a mantener el orden que hemos seguido porque hay algunas preguntas que son dirigidas a los expositores y algunas generales pero empiezo contigo Lucho empiezo con las preguntas que están dirigidas a ti luego sigo con Milagritos y luego con Magali igual los expositores siéntanse libres de contestar si sienten que hay algo que tengan que decir ¿no? Entonces Lucho hay tres preguntas que son para ti una es si ya están preparando protocolos para la vuelta a lo presencial y si estos protocolos están trabajando con el Estado o cada museo va a elaborar uno por su cuenta luego hay un participante que comenta que tú señalaste que esto nos arroba muy por sorpresa y entonces quería saber si es que en eso no hay como algo de autocrítica en el sentido que no debíamos estar preparados para una emergencia y si crees que a partir de esta emergencia van a venir cambios de fondo en lo que es la democratización de la cultura es decir si pasa la pandemia se vienen cambios profundos en cómo es el acceso a la cultura en el Perú Bueno son varias preguntas yo creo que primero que el tema del retorno tenemos que esperar el protocolo de bioseguridad que está en el Ministerio de Cultura para ser aprobado para los museos del Estado pero que seguramente vamos a tener que incorporarnos con la universidad que también tiene sus propios protocolos que ya estamos haciendo un trabajo de preselección de los horarios los tiempos el personal con el que contamos y vamos a tener que concertar con el protocolo del Ministerio de Cultura para regresar a los museos eso me parece que es muy muy importante que es la primera pregunta ¿no? la segunda pregunta está relacionada con la segunda pregunta es sobre lo que tú mencionaste que esto nos abarró muy de sorpresa entonces quería saber si hay alguna autocrítica me imagino a nivel universidad a nivel país sobre eso hay autocrítica de todos en general y no solamente del sector de los museos universitarios sino de los museos en general no estábamos preparados para de un domingo al día siguiente no regresar y eso se debe a que no ponemos no tenemos los planes estratégicos no tenemos un plan de contingencia inmediato de repente nos vimos con las manos atadas y como dice Magali ¿por qué no me llevé el disco duro si toda la información la tengo en el trabajo? no puedo seguir avanzando y tampoco podíamos ir no podemos ir hasta este momento prácticamente entonces yo creo que sí tenemos que hacer una introspección humea culpa y que esto que es como la mochila salvadora ¿no? todos sabemos que la debemos tener ¿cuánto la tienen? a ver mírense a sí mismos en este instante tenemos un terremoto de grado 7 tampoco a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la defensa civil todos los simulacros que estamos haciendo durante tantos años pero creo que nunca es tarde y que tenemos que tener en cuenta un plan alternativo un plan de contingencia inmediato sobre todo en el caso de los museos para para una en un país como el nuestro que es sísmico sobre todo la costa bueno no solamente la costa en cualquier parte del Perú puede suceder pero ¿qué vamos a priorizar dentro del museo? ¿cuál va a ser el protocolo para salvar la colección? ¿por dónde vamos a salir? y no me digan que me mire a mí mismo porque lo mío sí es bien trágico bien trágico pero no estoy lejos de los demás ¿qué pasa con los grandes museos universitarios como San Marcos por ejemplo? todo el tema y eso que San Marcos tiene la ventaja que todas las instalaciones han sido restauradas ya no hace poco porque ya prácticamente queda como 20 o 30 años que ya necesitaría una nueva revisión a todas sus instalaciones pero sus colecciones ¿no? el museo de historia natural de San Marcos por ejemplo o el museo de la universidad agraria o el museo de la Villa Real o el museo Inca de Cusco o ¿qué puede pasar en el museo de santuarios andinos en Arequipa con la niña con Juanita si de repente ya no podemos darle tratamiento de conservación si no tenemos electricidad si no podemos mantener el cuerpo congelado o sea el mundo la diversidad de las colecciones que tenemos nosotros son inmensas y por eso necesitamos recursos y más que recursos necesitamos autoridades con responsabilidad conocimiento y sensibilidad eso es muy muy importante entonces creo que el mea culpa es para todos no hemos estado preparados y creo que hoy de hoy en adelante debemos tener el plan estratégico sobre la mesa ¿cómo vamos a actuar ante una emergencia de este tipo? no necesariamente es un incendio o un terremoto pero en este caso ¿cómo vamos a recuperar el público? ¿cómo vamos a salvaguardar nuestras colecciones y cómo las vamos a poner al servicio? porque tampoco tiene sentido tenerlas guardadas los contenidos como decía Mirabierto tenemos que investigar para generar nuevos contenidos en base a nuestras colecciones pero esas colecciones tienen que estar inventariadas registradas catalogadas e investigadas para poder hacer una narrativa y llevarlas a un discurso museográfico en nuestras salas y la tercera pregunta era sobre si crees que va a haber cambios de fondo o sea una vez terminada la pandemia si crees que van a producir este cambio de fondo en cuanto a la democratización de la cultura yo creo que sí pero yo creo que no vamos a perder porque siempre siempre en estos tiempos de crisis a este nivel en el mundo la cultura siempre lidera la cultura siempre resiste la cultura siempre va a salir adelante y yo creo que el tema de la democratización después de la pandemia va a ser muy importante utilizar todos los mecanismos no solamente los que están en los museos porque también nosotros somos portadores de cultura y tenemos un matrimonio indisoluble con el sector turismo para bien y para mal y dentro del sector turismo pues entra toda una inmensa capacidad laboral de trabajo y también nuestros propios trabajadores cómo los vamos a defender cómo los vamos a capacitar cómo los vamos a consolidar cómo nos van a ayudar quiénes pueden hacer trabajo remoto en su casa por ejemplo en el tema de la conservación están preparados tienen talleres están dispuestos o sea se va a transformar todo el mundo inmediato pero yo creo que de aquí a un año ya vamos a entrar a un proceso de estabilización y una nueva forma de interactuar con nuestro patrimonio afortunadamente nosotros tenemos un arraigo y una dependencia muy grande con nuestro patrimonio solo con la música imagínense para qué será con los testimonios culturales de nuestro país gracias Lucho este Milagritos hay también tres preguntas para ti igual como señalaba todos los expositores siéntanse libre de intervenir de participar las preguntas son si es que cómo te estás vinculando cómo se están vinculando tu museo con los colegios en este contexto luego si han pensado en alianzas con TV Perú para pasar el contenido que ustedes tengan en esto de Educa Perú que está funcionando con TV Perú y luego un participante una participante señala que escucha mucho sobre virtualización pero quiere saber si la parte de investigación sigue vigente que le parece importante bueno voy a empezar por la última pregunta definitivamente la investigación es la que nos sostiene o sea en este momento por ejemplo cuando hablo de virtualización esta no puede estar no puede ser si no hay una investigación detrás de ella esa es la esencia de nuestro museo y de toda de toda exposición que planteamos entonces esta continúa a pesar de estas dificultades en eso no hay problema de investigaciones con nuestros materiales es más antes de de este cierre abrupto y quería también un poco acotar esto no tenemos protocolos para una emergencia sanitaria de esta envergadura creo que nuestra generación es la primera vez que lo vive y entonces lo que sí tenemos son protocolos contra incendios detectores de humo por lo que extintores salidas todo aquello que esté relacionado al cuidado y conservación de las colecciones que tenemos entonces en este momento salimos probablemente con un pequeño USB con cierta información pero teníamos acá podemos pasar hasta incendios de acuerdo y eso también está a resguardo pero no no salimos con este material y y al no tenerlo hemos si lo hemos tenido en realidad este el museo o sea sí sí llevé conmigo cierta información y que ya tenía en mis discos duros pasados que nos ha permitido y nos permite seguir avanzando en nuestros trabajos sin embargo de hecho lo último último pues se queda en un museo ahora bien ¿cómo vincular cómo se vincula o tratar de vincularnos y alianzas con TV Perú? bueno esa es una pregunta que le pasó la pelota a Lucho en su momento por sus alianzas también para llegar y pero todo es un proceso ¿no? porque finalmente tenemos que justamente trabajar y crear estos contenidos para estas plataformas no es muy sencillo porque estamos acostumbrados y tenemos diferentes metodologías de trabajo en el museo ¿no? trabajamos para exponer en el mismo museo estamos utilizando el repositorio para que a modo de un catálogo de nuestra colección pero aún no en la pantalla grande o chica como le dicen pero yo creo que eso es parte es un proceso al cual vamos a llegar y justamente es parte de nuestro plan de trabajo ¿no? cómo llegar hasta allí y cómo nos vinculamos con la currícula bueno es justamente también en lo que estamos construyendo y trabajando tener en cuenta lo último que hay para que justamente sea en los diferentes grados porque la historia del Perú se empieza en primaria y no crean hay niños también que desde inicial nos visitan entonces hay que elaborar y trabajar de una manera pedagógica para poder llegar a ellos poder transmitir y comunicar entonces para vincularnos con los colegios nosotros tenemos una lista justamente de los museos que nos visitan con frecuencia y que son pertenecen al centro histórico algunos otros de diferentes distritos que están alrededor entonces lo que estamos haciendo es actualizar nuestra base de datos de colegios para poder luego después después de tener los contenidos ponernos en contacto con ellos y tener este material a su servicio porque es ellos que lo tienen que aplicar porque cada vez que nos han visitado la idea es que vayan primero al museo sepan de qué se trata y de esa manera ver cómo van a trabajar con estos contenidos que el museo proporciona en sus clases porque finalmente no vamos a dar el curso de historia lo que vamos a hacer finalmente es poder decir algo más de lo que ellos están enseñando y que puedan tener la experiencia de ver el objeto porque eso también es otro de los retos cómo lo vemos a futuro no todo es en una pantalla es otro el disfrute de poder trabajar y tener los objetos frente a nosotros bueno creo que vamos por ello excelente Magali a ver estas van dirigidas a ti luego de las respuestas de Magali voy a hacer un segundo bloque de preguntas porque hay muchas en el chat ya dirigidas a todos Magali la primera pregunta es apela creo más a tu rol de historiadora que es gestora cultural pero es si ha pasado algo así antes y cuando crees que se hará la vuelta a lo presencial la segunda pregunta es si están considerando a los adultos mayores en los protocolos de retorno a lo presencial y la tercera es si has visto experiencias de otros países que puedan ser útiles para el caso de la casa o para el caso peruano de experiencias de retorno a lo presencial post pandemia muchas gracias por las preguntas en realidad creo que la primera te toca más a ti que a mí bueno de hecho sí hay por supuesto una larga historia de las pandemias en el mundo desde no sé desde sus registros romanos probablemente romanos medievales los más recientes lo que sucede es que en una escala menor también también nos llevan a virus previos de tipo corona ¿no? y lo que sucede es que en esta en esta coyuntura lo que tenemos es una visión digital y en tiempo real del impacto a nivel mundial de la pandemia ¿no? si la podemos comparar probablemente la comparación más reciente en términos de en términos de expansión y de y por supuesto además con una letalidad mucho mayor que es la pandemia de la gripe de 1918 1919 y que en realidad en algunos casos se extiende hasta 1920 y esto nos permite vincularlo con esta siguiente pregunta de en qué momento regresaremos a la normalidad si es que a la normalidad pero un estimado un estimado mínimo habla de una segunda ola de contagio e incluso hay algunos gobiernos como el gobierno español que se preparan para una tercera ola de contagio ¿no? entonces estamos hablando de por lo menos dos inviernos en el norte que es en donde se origina el virus el que acabamos de pasar ¿no es cierto? el de 2020 el de 2021 y quizás en el más terrible de los escenarios uno tercero o un cachito son tiempos complejos pero es aquí en donde se demuestra efectivamente esta capacidad de reinvención y esta resiliencia a la que tenemos que apelar mi propuesta y mi preocupación es por una generación de contenidos y por un esfuerzo de crear experiencias virtuales de los museos que atiendan a distintos segmentos de la población y a distintas audiencias creo que la manera más efectiva de crear estos contenidos o estas experiencias es tener en mente un diseño específico para cada segmento de la población al que querramos llegar o al que nos remita a nuestra audiencia anterior como lo decía Milagrito es cierto vincularnos con estos colegios vincularnos con el segmento de los estudiantes escolares y así el segmento de los adultos mayores en donde hay un nivel de brecha digital también que reclama cierto tipo de comunicaciones y no otra por ejemplo un entorno como el de facebook es probablemente una manera más apropiada de enganchar que el de instagram y asimismo también se crea una oportunidad para generar nuevas audiencias muy jóvenes y muy involucradas en un mundo digital y sobre experiencias en otros países Magali no sé si has visto algo que pueda ser útil para el Perú en la vuelta a la normalidad experiencias en otros países a nivel presencial creo que todavía están todavía son pocas tengo más más noticias de las experiencias a nivel de archivos o repositorios documentales que de museos en donde se está restableciendo una asistencia presencial a los repositorios o a los museos con muchas con una reducción de la capacidad de albergar muy como una contracción de la capacidad de público en la atención hay por supuesto una serie de limitaciones en tanto a la interacción física con los objetos como puede ser en algunos museos y en tener experiencias sensoriales a través de tocar a los objetos pero también yo creo que va a depender muchísimo de las regulaciones nacionales y de la atención a los protocolos los distintos países alrededor del mundo están enfrentando la pandemia de maneras diferentes en el caso del Perú está este proceso de cerrar espacios abiertos de cerrar la circulación de la gente ha sido la manera elegida y en ese sentido es muy difícil digamos ir más allá de esta normatividad que es la que debemos esforzarnos por cumplir pero sí podemos trabajar desde la virtualización desde el acceso a otros medios porque siento que no es tan coyuntural sino que va a tener una por lo menos un tiempo mediano de un par de años ¿no? Gracias Mariana hay varias pero sí dale Milagrito quería acotar esto justamente con el tema de la accesibilidad a los museos hay cierta normativa que se está presentando por ejemplo en España cómo se deben dar en adelante las visitas a los museos y presentan que no se van a aceptar grupos y es algo que también nosotros hemos pensado en el protocolo de visitas al museo a nuestro museo y en principio no se van a aceptar grupos por ejemplo grandes se van a considerar si la familia como familia porque hay varios integrantes puedan ingresar solo en esos casos de hecho hay toda no utilizar por ejemplo los objetos audiovisuales los audífonos ni tampoco presionar pantallas es como una vuelta en este caso a apreciar el objeto como tal en la vitrina y eso es una especie de qué es lo que está pasando frente a ahora en los grandes usos que se da la tecnología y esta vez por un tiempo no se va a usar por los temas de contacto y más bien justo es eso yo creo que hay varias medidas de limpieza y de utilizar qué sé yo el de anotar en el libro de comentarios hay también ciertos protocolos que ya veíamos por ejemplo allí que quizás es entregar el correo electrónico y nos escriben por favor y ya por un momento no utilizar el libro pero mantener siempre la estadística de otra manera porque siempre la llevamos también en este caso de estudio público que tenemos entonces fuera de aquello que todo debe mantenerse obviamente utilizar la limpieza y protocolos que hoy utilizamos cuando entramos a un establecimiento pero bueno yo creo que eso son cosas mínimas ahora es más bien qué posibilidades habrán que las personas quieran ir quieran salir a visitarnos los museos pues yo quería en relación a lo de Perú nosotros la próxima semana vamos a cumplir 10 años 10 años con el programa museos puertas abiertas nunca imaginé que iba a tener una temporada tan larga la vamos a dar por concluida esta temporada de 10 años y va a cambiar el nombre se va a llamar museos sin límites tenemos ya en este momento una conexión por redes con museos 2020 en el facebook y ahí está toda la información sobre museos que puedan ustedes imaginar están los protocolos de brasil de museos están los del museo del prado está el de pachacamac hay información abundante lo bueno de tv perú es que es televisión pública y que tiene más de 200 repetidoras a nivel nacional y que la imagen se da en todo el territorio nosotros estamos los sábados a las 11 de la mañana y ahora estamos en reuniones con nuestras autoridades en tv perú para rediseñar el programa en esta nueva temporada de museos sin límites para hacer el programa mucho más didáctico dentro de los museos para que pueda ser utilizado tenemos que estar asesorados por los profesores por el ministerio de educación para que esos programas se puedan utilizar a nivel nacional y que se puedan incorporarse de una u otra forma como elementos auxiliares en la currícula escolar yo creo que tenemos finalmente que priorizar el tema de la salud y el tema de la seguridad que es fundamental que va de la mano con los presupuestos también que tenemos que lucharlos como le toca lucharlos a Jorge los ofrendas nuestras autoridades y a nuestras autoridades dentro de toda la parte económica que también tenemos como una especie de ministro de economía que lo mismo que vela con los intereses de la universidad porque todos estamos en una crisis enorme y también hay que poner en práctica nuestros planes estratégicos nuestro plan de comunicaciones de marketing y también el tema del diseño de la experiencia lo que decía Milagri cómo nos vamos a acercar ya no podemos utilizar las pantallas touch ni los audífonos ni la realidad aumentada porque no podemos tocar esos objetos qué va a pasar con los museos participativos con los museos interactivos con el papalote de México con el maloca con la ciudad de las ciencias con la bilete en París que todos estos son museos interactivos que se necesita tocar uno tras otro buscar el efecto cómo vamos a resolver ese problema realmente tenemos un reto enorme como dice este conversatorio y tenemos que darle solución para seguir trabajando en beneficio de nuestras comunidades Gracias Lucho Lucho quiero pasar a una segunda última ronda de preguntas estas son preguntas que no estaban dirigidas entonces sientanse libre de responder si lo consideran suelto las cuatro y luego las responden una primera es el rol de sus museos o de los museos en relación con el bicentenario una segunda es cómo se está dando la conservación de los objetos en este contexto de cuarentena una tercera es se habla de experiencias virtuales esas experiencias virtuales van a costar para el público es decir van a tener que pagar el que quiera visitar virtualmente un museo y una última es el impacto en el turismo es decir si los museos van a estar cerrados o van a ser virtuales cómo puede impactar eso en el turismo esta es la suelto para que ustedes respondan siéntanse bueno el día domingo se ha publicado el decreto legislativo 1507 que es un decreto legislativo que autoriza a partir del 1 de julio hasta 31 de diciembre el ingreso gratuito a la mayoría de los museos que dependen del ministerio de cultura incluyendo el santuario de Machu Picchu y el camino Inca y también los parques nacionales del Cernam pero el ingreso es gratuito para los niños y adolescentes que tienen que complementar su educación para los mayores de 65 años y para los trabajadores públicos que no se han caracterizado por tener una vocación de ir al museo al teatro o al cine entonces hay una gran exaltación de parte de un sector de la población vinculada al mundo de los museos que dice pero ¿con qué personal vamos a trabajar? Yo no quiero alarmar porque el programa Museos Abiertos por ejemplo ha sido un éxito tremendo el primer domingo de cada mes recibir a los grupos familiares las circunstancias son totalmente distintas frente a una pandemia donde la salud y la seguridad son los dos elementos más importantes entonces yo creo que que el tema del turismo me preocupa mucho el tema de Cusco porque Cusco es uno de los atractivos más grandes que tiene nuestro país y que a pesar de tener 70 años de bonanza turística no ha sabido generar otra industria que no sea el turismo entonces el tema de camisea tiene que ver con la población machiguenga y es la parte amazónica del Cusco porque el Cusco es 50% amazónico como lo es el Perú y 50% andino entonces yo creo que el tema de la agroexportación podría ser una alternativa en Cusco de manera inmediata porque el tema del turismo va a tardar el tema de los restaurantes de la gastronomía todo eso va a tomar un tiempo no va a ser una cosa inmediata y hay grandes inversiones en el país sobre todo en la región Cusco Puno y Arequipa a pesar que Arequipa no tiene ningún museo del Ministerio de Cultura por lo menos en la zona urbana tiene Santa Catalina por ejemplo pero es una iniciativa privada que seguramente se va a seguir manteniendo entonces ese tema yo creo que el tema del turismo tenemos que replantearlo nosotros también y colaborar los museos no se van a cerrar yo creo que van a abrir sus puertas pero en base a un protocolo donde la seguridad y el tema de la salud se priorice nosotros por ejemplo en la Casa O'Hins estábamos acostumbrados a recibir alrededor de mil personas diarias y que nos mantenía orgullosos y felices de saber que esa enorme población migrante que transita todos los días por el tirón de la Unión podía encontrar en un monumento histórico en un espacio académico parte de su patrimonio y contribuir a la autoestimación de su identidad que salga orgulloso y que boca a boca lleve a su casa hacia San Juan de Lurigancho Lima Norte Lima Sur y que puedan regresar con su familia hoy tenemos que replantearnos las visitas hoy no se trata de cantidad sino se trata de generar mecanismos diversificar nuestra oferta y creo que hoy más que nunca a pesar que siempre lo hemos estado trabajar más estrechamente con el sector educación y con el sector turismo no sé si quien quiere contestar la pregunta de cómo se está produciendo la conservación de las colecciones en el contexto de cuarentena bueno en nuestro caso es un caso particular durante muchos años hemos trabajado abocados justamente a la conservación a trabajar en nuestros almacenes gracias al equipo de conservadoras que tenemos y ha sido todo un esfuerzo y lo es entonces en este momento no pasa desapercibido y justo esta tarde en reunión con el equipo con nuestra conservadora le mencionaba cómo veía esta situación y felizmente tenemos en este caso nuestros almacenes con temperaturas y humedad controladas ¿no? teniendo en cuenta que en este momento todavía este calorcito otoñal está siendo muy muy conveniente porque no se elevan en este caso los grados de humedad entonces por lo tanto todavía yo creo que en el momento en que esto sea necesario se encenderán los humedecedores para que de este modo podamos ir controlando ¿no? y en este caso sí yo creo que por lo pronto es así el tema es ya de manera individual cómo lo llevarán cada uno de los museos y qué control tienen de sus almacenes pero en nuestro caso vamos jugando con eso temperatura y humedad ¿no? mientras eso esté controlado y bueno este el tema de la limpieza de los objetos porque eso también lleva un control durante las semanas eso justo cuando esto cierra bueno eso se ha detenido pero los los almacenes están completamente cerrados no son herméticos pero en sí el edificio ayuda mucho a la conservación y evitar los polvos ¿no? entonces ha habido un trabajo también previo de aquel material que es material orgánico muy sensible entonces yo creo que por lo pronto nuestra colección se está manejando entonces uno lleva ese control como les digo de espacios limpios y además de controles de de edad y de temperatura entonces esto se hace manejar otra cosa es que eso también se tiene cuidado y eso es un tema de buen trabajo de conservación es que muchas veces o en este caso se puede dejar una pieza probablemente en mesa en un proceso de conservación pero bueno entonces también se miden todas estas estos peligros entonces se deja buen recaudo la pieza y también para evitar cualquier sismo ¿no? y hemos calculado que uno de ocho lo soporta ¿no? entonces no habría problema en este caso pero creo que vamos bien allí entonces tenemos cuando se ha dado esta esta paralización temporal estamos pensando en ello además de continuar con el trabajo obviamente en discusión ¿no? investigación algo importante nosotros hemos sido convocados como los museos de la PUC y hubiéramos querido contar con los cuatro porque somos cuatro y estamos tres el otro museo es el museo de minerales George en la facultad de minas en el campus universitario pero es bueno que los que nos están acompañando sepan que la universidad también tiene una importante colección de minerales en la facultad de minas en el campus sí yo quería relacionar muy brevemente la pregunta del bicentenario con dos hechos históricos importantes por un lado tenemos al padre de la patria chilena Bernardo Higgins que habitaba en la casa Higgins durante su niñez y también en su exilio en el Perú al final de sus días y también la la conexión con la casa Riva Güero en donde se alojaba también el primer presidente del Perú entonces yo creo que nuestras urgencias en términos de enfrentar la pandemia no deben dejar de dejarnos mirar lo importante que significa conmemorar el bicentenario en sobre todo en atención a las enormes desigualdades que tiene nuestro país yo creo que una mirada al bicentenario es aquella que conmemora el evento pero que enfrenta también lo que ahora significa una brecha al acceso a la cultura una brecha digital y una brecha al acceso a contenidos y a la creación de conocimientos es cierto estamos en un espacio privilegiado porque está la casa de Riva Güero y la casa en una misma manzana los dos han sido los primeros presidentes de Perú y Chile y en la calle del costado está la casa de Graude donde parte a la inmortalidad y para el bicentenario estos dos personajes son cruciales dentro de la historia nuestra y también desde el punto de vista del Museo de Artes y Tradiciones Populares estamos iniciando una investigación sobre la interpretación de los símbolos patrios en la artesanía tradicional eso empezamos presentarlo en 2021 no sé si alguien se anima a responder una última pregunta que quedó en el quintero que es ¿cómo van a ser los museos sobre todo los que cobran entrada para vender digamos sus productos virtuales? Bueno yo creo que es una respuesta compleja porque todos los museos de la universidad excepción de arte popular no cobramos las visitas de manera regular o sea no sobrevivimos por la taquilla o por la taquilla entonces no dependemos de ello y yo creo que depende también la calidad del producto que seamos capaces de mostrar y elaborar de ciertas tecnologías que debemos ir teniendo creo que todavía eso aún no lo podemos contestar porque aún no es parte de la política que se haya implementado ¿no? no hay eso por lo pronto creo que no pero también yo creo que el estándar a nivel mundial pasa por hacer los contenidos digitales libres de acceso ¿no? no sé museos internacionales lo que hacen es abrir sus colecciones tanto en el en el formato de en el formato de libro hacerlas digitales en el formato de pintura o de artes plásticas hacer las fotografías de estos objetos accesibles en altísima resolución que es lo que permite que gente de todas partes del mundo pueda acceder a estos materiales como fuentes de información como fuentes de investigación entonces yo creo que el compromiso debe mantenerse en los museos universitarios para mantener este libre acceso al conocimiento al patrimonio nacional y al patrimonio mundial finalmente ¿no? Gracias entonces bueno lamentablemente ya ya nos hemos hecho pasado el tiempo voy a agradecer a cada uno de nuestros expositores y invitarlos a que se despidan tal vez una despedida de cada uno bueno agradecerles vamos a continuar con este ciclo estamos en mayo que es el mes de los museos el instituto Río Agüero que conduce Jorge Lozio ha organizado los tres miércoles estén pendientes el que sigue y el subsiguiente y estamos siempre dispuestos a trabajar con ustedes y larga vida a los museos de la Pontificia Universidad Católica sobre todo el instituto Río Agüero que es el responsable de albergar las colecciones más importantes que tiene nuestra universidad en sus 100 años gracias gracias milagritos bueno nada muchas gracias muchas gracias a las personas que se han mantenido esta hora y media aquí escuchándonos y a los que se fueron nada con el compromiso real que desde nuestro espacio desde nuestro pequeño y gran museo no solo de corazón sino con las colecciones que contiene bueno llevar este trabajo a pesar del tiempo pero también con mucha ilusión y a todas aquellas personas que trabajan también en sus diferentes museos no perder para nada la alegría que significa trabajar y el privilegio de trabajar justamente con material que es parte de la memoria de nuestra sociedad de nuestro país y que es un reto exactamente este el que vivimos hoy y que finalmente justamente es eso ver de qué madera estamos hechos para poder salir adelante yo creo que todos somos capaces de hacerlo con todas las dificultades en las cuales nos estamos encontrando y todos estamos pasando así entonces yo creo que sí poner y entender también el público la misma comunidad estudiantes investigadores todos estamos en esta misma situación así que todos tenemos que poner el hombro en esto y nada muchasimas gracias nuevamente y también agradecerles a ustedes a los colegas por haber creado este espacio de reflexión y de repensarnos que necesitamos dentro de los museos agradecer al Instituto Ribagüero y a ti Jorge por el espacio y también agradecer a las preguntas de nuestra audiencia con quienes hemos compartido el diálogo porque van señalando esos aspectos esos elementos que tenemos que identificar en nuestras propuestas de reinvención en nuestras propuestas de acercar nuevamente el museo a nuestras a nuestro público que es a quienes nos debemos gracias gracias muchísimas gracias Magali Milaritos Lucho gracias también a todos los participantes porque en realidad es su pregunta y su presencia la que nos da energía para seguir trabajando y organizando estas conferencias virtuales como dijo Lucho el próximo miércoles tendremos una segunda sesión un segundo conversatorio sobre los museos al interior del país que se va a titular el Perú por dentro entonces muchísimas gracias a todos especialmente a los expositores gracias gracias gracias